En la mañana temprano estamos arribando al departamento de Atreucó, en la provincia de La Pampa. Más exactamente, nos encontramos en Miguel Riglos. Aquí, hoy nos convoca la fiesta nacional del asador. En la provincia de La Pampa. En la provincia de La Pampa. ¿Qué tal? Cuarta fiesta del asador Crioso. Nos encontramos aquí en Reglo. ¿Cuál es la función de ustedes en esta jornada? Bueno, nosotros somos parte de la organización y hoy en particular nos toca de mozo. ¿Estás representando a bomberos voluntarios? Sí, yo soy bombero, sí. ¿Cuánto tiempo en la actividad y participaste de otras fiestas anteriores? Sí, de todas. Yo hace 19 años que estoy en el cuartel, que es desde que se inició. Así que sí, por suerte hemos participado en todas. ¿Qué significa para ustedes poder organizar este evento que ha tenido esta magnitud a nivel nacional? Sí, para nosotros es un orgullo muy grande, porque la verdad que la gente, tanto comisión directiva como bomberos, trabajan mucho para que esto salga lo mejor posible. Y nada, es algo muy lindo. Hoy es un día muy especial para nosotros. Le deseamos lo mejor y nos estaremos encontrando durante esta jornada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Pareja número 3, mientras aplaudimos a la 2, pareja número 3 de la SUCEDE General Pico, Sánchez José Luis Ibarra Juan Carlos. También de la SUCEDE de General Pico, pareja número 4, Vaso Jorge Wilberger Darío. Pareja número 5, de SUCEDE General Hacha, Torres Horacio Hernández Ariel. Pareja número 6, desde la SEDE, Intendente Alvear, su sede, Adolfo Funes Gonzalo Prado. También de Intendente Alvear, su sede, pareja número 7, Hugo Cruzatti Martín Ortiz. Pareja número 8, su sede, Eduardo Castex, Julio Quiñones, Cristina Ramos. Pareja número 9, su sede, San Javier, Patricio Parra, Lucas Salazar. Desde San Javier, también la pareja número 10, Jorge Malaspina, Bautista Presa. Desde Metileo, su sede, pareja número 11, Walter Juncos, Brian Juncos. Pareja número 12, su sede, la Adela, Danito García, Carola Rodríguez. Sigue los aplausos también para la gente que viene con la número 13, pareja desde la Adela. Su sede, Gladys, Almuna, Luciano Barrientos. Su sede de Luigi, pareja número 14, Rodolfo Seña, Horacio Fiore. Desde Luigi también, la número 15, Hernán Martínez, Lucas Buenamigo. La pareja 16, desde la Sucede Pellegrini, Gabriel Bravo, José Vega. Y se vienen también desde la Sucede Pellegrini, la pareja 17, José María Arrieta. José María Arrieta, hijo. La número 18, desde la Sucede Macachín, Anastasio San Vicente, Nicolás Araujo. También la 19, desde la Sucede Macachín, Nicolás Castro, Eduardo Albarracín. Mareja número 20, Sucede Toay, Cairo Blanc, Karina Barreto. También desde la Sucede Toay, la número 21, Normando Vicens, Emanuel Jara. Desde la Sucede local, acá, Miguel Riglos, la pareja número 22, Nicolás Espada, Julio Aguilar. Pareja número 23, también desde Miguel Riglos, Martín Urquía, Orlando Alomar. La número 24, pareja de la Sucede Trenel. Claudio Cuello, Eduardo Balquinta. Y también desde Trenel, los que clasificaron la número 25, Alfredo Martínez, Sebastián Martínez. Desde la Sucede Catriló, la número 26, Diego Berba, Dayana Domínguez. También desde Catriló, la número 27, pareja que componen Brian Uranga, Valeriano Díez. Y en la última Sucede, los primeros días de septiembre, desde Anguil, la número 28, Hugo Micone, Mariano Micone. Y desde Anguil también, la número 29, Aníbal Escofet, Gonzalo Escofet. Recibimos ahora, también y aplaudimos a quienes van a tener difícil trabajo, ¿no? Pero siempre, de hacer y de jurar para ver quiénes son los ganadores de esta cuarta edición de la Fiesta Nacional del Asador Criollo. Recibimos y aplaudimos a los jurados, a Cristian Casal, de Miguel Riglos, a Héctor Morales, también de Miguel Riglos, a Oscar García, también de Miguel Riglos. Ramón Álvarez, de Santa Rosa, Andrés R. Calde, de Mauricio Mayer. José Luis Vicens, de Santa Rosa, Gerardo Luján, de General Campos, Massimiliano Sonnenberg, de Macachín, Darío Malvidares, de General Pico, Alexis Benigni, de Santa Rosa, Luis Klum, de Ataliba Roca. Luis Ferreira, ¿de qué parte Luis? Luis Ferreira de Rolón. Bueno, el aplauso para los jurados, el aplauso para los asadores y ahora sí, primero nuestra canción patria. Gracias. 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 Señor Intendente Municipal, señores concejales, diputada provincial, Vasco Casal, jurado, asadores, asadores, fogoneros, integrantes de comisión directiva, bomberos, público en general. Bueno, ante todo, voy a pedir hacer un minuto de silencio. Muchas gracias. 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 Bueno, ante todo, darle la bienvenida, agradecerle por el esfuerzo que siempre hacen, porque como siempre decimos, este es el fin de un año de competencias que se desarrollan en toda la provincia, fuera de la provincia, para clasificar para la fiesta nacional del asador criollo del Miguel Riglos. Agradecerles infinitamente el esfuerzo que hacen, porque sabemos que es muy grande y que siempre quieren estar. Si no en una subsede es en otra, pero siempre quieren estar. Por ahí no quiero ser muy extensivo, porque el tiempo, ya estamos muy sobre la hora. Así que simplemente contarles que la primera tanda, que va a ser de la pareja 1 a la 10, va a prender el fuego a las 10 horas, para entregar a las 13.30. La segunda tanda, la pareja 11 a la 20, prende el fuego 10.30 y entrega a las 14 horas. La tercera tanda, de la pareja 21 a la 29, prende el fuego a las 11 y entrega a las 14.30. Dos cositas que también queremos comunicarles. Primero, la pareja número 1, lamentablemente no ha podido viajar, no ha podido acompañarnos, así que pidieron las disculpas del caso, no hay ningún tipo de problema. Y lo otro que queríamos decirle, que también a último momento, el amigo Prado no está bien de salud, ojalá que hoy nos pueda acompañar, porque tiene ganas de venir. Pero bueno, viendo que ya estaba todo dado, autorizamos al otro compañero a que invite a quien él creía conveniente, para que nos acompañe. Aclaro esto, porque normalmente siempre cuando se baja un integrante, pasa el suplente. Pero bueno, lo quiero aclarar, porque no había tiempo, entonces no se podía buscar e invitar a la pareja que le seguía. Así que, aclarado eso, los muchachos del jurado van a andar siempre de recorrida, cualquier duda, consulta, le preguntan a ellos. Ahora, cuando terminemos el acto, le vamos a pedir a un integrante de cada equipo que pase adentro, hacemos el sorteo, le vamos a dar prioridad que vayan sacando los costillares de la pareja 2 a la 10, cosa de que puedan ir armando enseguida, porque van a tener que hacerlo rápido, ¿sí? Nada más, la foto, me dice Romina. Primero la foto, después un integrante pasa adentro. Bueno, ahí lo aclaró, mi hija. Bueno, espero que tengan una buena jornada. Buen día para todos. Muy bien, sí, después lo vamos a reiterar, apenas termine lo que viene ahora, que es muy emotivo como todos los años, ¿no? El patio de asadores. El patio de asadores todos los años lleva el nombre de alguien de aquí, de aquí, claro que sí. Y el vasco Abel, miembro de una numerosa y tradicional familia de la zona vinculada al quehacer rural, ámbito donde formó su aprendizaje en actividades que con el tiempo lo convertirían en todo un experto en las artes culinarias criollas. Fue deportista, vistiendo los colores del Club Estudiantes de Miguel Rilos, recio y fuerte defensor ante los embates de la delantera contraria. Pero fueron las parrillas, los asadores, chairas y aceros finosos quienes pudieron más que su pasión deportiva. Las carneadas, los asados y su buena mano para los chacinados le hicieron fama entre los degustadores de tan exquisitos manjares. Acompañados de algunos de sus hijos, comparten la pasión que crea esa magia inexplicable al encender un fogón, preparar la parrilla o el asador, remover las brasas para lograr el punto justo en que el asado debe ser compartido con los comensales que esperan ansiosos ese momento. Encuentros, fiestas, festejos populares y reuniones familiares lo tienen siempre presente a la hora de decidir al encargado de los asados. Por ello, como un merecido reconocimiento a quien todavía mantiene y lleva en alto la bandera de nuestro tradicional arte del asador, la organización de esta fiesta resuelve designar al patio de asadores de la cuarta fiesta nacional del asador criollo, con el nombre de Abel Casal. Bueno, ahora hay que descubrir... Necesitamos para las palabras y el descubrimiento del patio de asadores y también la palabra del homenajeado. Más de mil veces, en él repito siempre, que mientras alguien, yo, con tu muerte... Bueno, para empezar, buenos días para todos, muy agradecidos por que me hayan elegido, un fuerte abrazo por los bomberos, y que sigan haciendo lo que están haciendo, lo están haciendo bien, y que la pasen todos muy bien. Estoy emocionado, me dice el Vasco, y cómo no. Bueno, vamos a descubrir el banner, y las parejas después, sin romper filas, de a una pareja para la foto en el banner de las publicidades, y de ahí uno de cada pareja pasa al salón para el sorteo de los costillares. En él repito siempre, que mientras alguien... Ahí se descubre, ahí está la familia, el vasquito, para los integrantes de la familia. Sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra. ¡Aplausos! A estos campos, sobreviviendo, todos frente al peligro, sobreviviendo, Tristes y errantes hombres, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo... Ahí está la foto, el recuerdo, la emoción, y este año, el patio de asadores, tiene el nombre de Abel Casal. Muy, pero muy merecido, claro que sí. ¡Los del Medanal! La telecita que baila, lo que acaba de amanecer, Así se quema mi alma, voy adentro de mi ser. Es la que pide la gente, la que jamás morirá. Siempre será la carrera, salgan todos a bailar. Mi trampa lo defiendo con esmero, Y entrelazarlo yo quiero ya que me marcó el destino. Me llamo Daniel Lucero y con orgullo argentino. ¡Buenos días! ¿Cómo andan? ¡Bienvenido a la fiesta del asador criollo! Si alguno quiere bailar, que lo bailen nomás. ¡Carpa de sal! ¡Carpa de sal! ¡Carpa de sal! ¡Ella se hace milancias! ¡Carpa de sal! ¡Tarpa de sal! ¡Carpa de sal! ¡Carpa de sal! Todo salta de fiesta, quien pudiera volver 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 Todo salta de fiesta, quien pudiera volver